Y te voy a decir algo, y la pregunta te la hice en función de esto que vos transmitís, porque vos transmitís cuando actuás el personaje, pero también transmitís cuando hablás en primera persona. Y te voy a decir algo en referencia a lo que todo el mundo sabe que ha pasado en los últimos días, como el fallecimiento de tu hijo. Y te quiero decir que te admiro, porque me da la impresión que mucha gente no entendió esta actitud y esta decisión que vos tomaste de seguir adelante, porque no tiene que ver, me parece a mí, con el show debe continuar. Tiene que ver con una gran sabiduría que vos tenés, de incorporar a la muerte como parte de la vida, ¿no? Siempre lo he hecho así y he educado a mis hijos a que también entiendan que la vida te da alegrías, te da sorpresas, te da triunfos, pero también te da la otra parte que es la que vive una persona a través del tiempo, ¿no? Y uno tiene que entender que es la regla del juego y tiene que aceptarla. Y tratar de superar, digamos, los tropiezos que te pueda derivarse de una vida que no todos son iguales, por supuesto, pero siempre son... Cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene una vida que va desarrollando. Y además, para mí no es un show el hecho de subir a un escenario, sino es mi trabajo, el que yo he elegido, el con el que yo vivo, con el que yo respiro, con el que yo de pronto he hecho toda esta... a través de 66 años, he construido una familia, he construido una vida y es mi refugio el lugar de mi trabajo. Para mí es sagrado el hecho de utilizar el escenario. Ahí es donde yo estoy solo, cuando salgo a dar lo que tengo a un público, y ha pagado una entrada, en fin, y que esté esperando una entrega. Y entonces no es solamente el show de pronto del maquillaje, y de todo lo que se vive generalmente o que la gente piensa que es, digamos, intrascendente. Para un artista como yo no es intrascendente. Ahí está tu vida. Claro. Y por eso mismo yo necesitaba, después de este trance doloroso, seguir, y el mejor refugio era el teatro, era el lugar donde yo trabajaba, y por eso me aboqué a hacerlo. Y eso también te transporta, te saca de ese... porque de nada sirve encerrarse y llevar el dolor al espacio en el cual estás. Si no, el hecho de poder salir y seguir haciendo lo que vos amas. Claro. Te sana, te va sanando. Sí, 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 sí. Yo descubrí ahora la reliciencia, que se está poniendo de moda. La reliciencia es el arte de pronto o la sabiduría de poder superar los trastornos que la vida a veces te pone en el camino para transformarlo en algo bello, en algo que sirva para vos y que sirva para lo que te rodea. Y yo no me di cuenta, hasta leer un libro que me regaló mi hija, que yo era un reliciente nato porque yo fui superando distintas etapas de mi vida a través de la comprensión y a través de la construcción de todos los escollos que he tenido en transformarlo en algo que sea para mí importante y que me ayude a crecer en la vida. Y eso es lo que sigo practicando y eso es lo que entienden mis hijos también a través de esta educación que yo les he brindado desde el primer momento. La verdad que te vuelvo a felicitar porque Raúl ha tenido varias historias de resiliencia en su vida. El encuentro con su padre muchos años, el encuentro con la historia de su padre muchos años después. Leí también una historia cuando fallece tu abuela que se despidió, ¿no? Te dijo, o no te asustes, yo ya estoy por irme, algo así. Sí, sí, sí. Bueno, esa es una forma de entender lo que es la religiencia. Cuando alguien viene y dice, alguien tan querido por mí porque ocupó durante muchos años el lugar de mi madre, cuando alguien te dice, mira, yo quería ver que estabas feliz, que estabas bien. Como ahora veo que tenés un nuevo hijo, fue en el momento en que nacía Gastón, mi hijo menor. Dice, ahora me puedo ir tranquila. Yo le dije, abuela, no, no digas estas cosas ahora que estamos nuevamente juntos. Yo había estado en México viviendo. Y me dice, no, 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 pero te lo digo con toda tranquilidad. Ya está, ya hay un... Ya mi vida está hecha. Lo único que me importaba era saber de vos. Ahora que tengo que estar bien, no te asustes si un día después yo me voy. Y bueno, y así fue. Y entonces no se tomó con el dramatismo que tiene la muerte. Y eso fue para mí otra parte de lo que yo aprendí sobre las personas sabias. Mi abuela era una persona sabia aunque no sabía leer ni escribir. Claro, la sabiduría de la vida. Por otro lado. Y vos también lo tenés. Y con esto te vamos a despedir agradeciéndote estos minutos, Raúl. Es Raúl Lavier que está hablando con nosotros en Radio Mitre. Porque vos sabés que Juan Alberto Badía decía que si él no pasaba al pedo por la vida iba a seguir viviendo en los otros. Y ese mensaje a mí me quedó para siempre y lo veo en Raúl. Porque todo lo que dejas arriba del escenario, Raúl, a través de tus personajes también lo estás dejando en la vida. Porque la misión que cada uno de ustedes, los artistas, tienen trasciende a lo que se hace arriba del escenario. ¿Sabés a cuánta gente estás ayudando con esta mirada sobre la muerte? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la muerte es parte de la vida. Por lo tanto, también hay que aceptarla. Y bueno, por supuesto, tener tu duelo, tener el dolor propio de la pérdida. Pero la vida es eso. La vida es una pérdida constante. Y uno tiene que estar preparado para las pérdidas, más que para las ganancias. Claro. Y bueno, y esto yo creo que es lo fundamental para poder seguir viviendo en paz y no sumirte en la pesadumbre y en todo eso que te lleva a enfermarte, a no disfrutar de algo tan maravilloso como es vivir. Yo creo que es lo más hermoso que existe en la vida y tenemos que hacer lo posible para que nuestro tránsito por la vida sea lo mejor que a uno le pueda ocurrir, a pesar de todos los inconvenientes que te pone la vida. Claro, claro. Es la gratitud, ¿no? De lo que está hablando Raúl, es la gratitud. Es cambiar la mirada. Yo sé que es difícil porque todos los que hemos perdido a un ser querido duele. Y perder un hijo, imagino que duele distinto. No sé si duele más, pero duele distinto. No, no, por supuesto que duele muchísimo. Porque uno se prepara a perder a sus padres, a su madre, a sus amigos, todo ese tipo de cosas, pero nunca se está preparado para perder un hijo. Claro. Pero es esta mirada, ¿no? Agradecerle a la vida la posibilidad que, en este caso, te dio de que tu hijo te acompañara todos estos años, ¿no? Es empezar a cambiar esa mirada y ser más agradecido. Y dejar un hijo en la memoria de todos los que lo conocieron de una alta estima. Él hizo una carrera con la música que amaba y pudo desarrollar amistades maravillosas que lo acompañaron en estos últimos tiempos. y yo creo que eso es lo fundamental. No pasó en vano por la vida, dejó una estela detrás de amistad y de amor y que se lo demostraron todos sus amigos en este último momento. Y dejó unos chicos maravillosos. Y bueno, eso es lo que hay que agradecer. Agradecerle a él que lo haya podido hacer. Y bueno, se fue. Se fue porque, vuelvo a repetir, seguramente estaba escrito en algún lugar que él tenía que terminar en determinado momento y bueno, y ahí salió. Raúl, todo el abrazo inmenso, no solamente de los que trabajamos en Radio Mitre, sino de todos los oyentes de Radio Mitre que a través de el teléfono, el Twitter y todas las redes te está mandando amor, amor y afecto. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Un abrazo grande y bueno, no se olviden que en la Jaula de las Locas estamos desde martes a domingos y en el Teatro Omar del Plata y con precios accesibles, que es lo fundamental también en estos momentos. Sí, claro. Y les agradezco mucho esta posibilidad. Te mandamos un beso enorme, enorme y sabés que te queremos mucho. Un abrazo grande. Gracias. Un beso para todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.